El torneo boxístico de la quinta olimpiada del deporte cubano ya está en semifinales en la polivalente Rafael Fortún Chacón de la capital agramontina. Luego de una maratónica jornada de martes en la que se efectuaron 32 pleitos, hoy se combate en busca del acceso a la discusión de las medallas de oro en las 11 divisiones. En el programa de esta noche, desde las 8, destaca el duelo en los ligeros entre los mundialistas de Milán 2009, Yasniel Toledo de Centrales y el venezolano Héctor Manzanilla. Vengo precisamente por la medalla de oro porque para eso he entrenado muchísimo, mucho entrenamiento y pienso que cuando las cosas se entrenan con dedicación y con amor todo sale bien. ¿Y cómo te sientes actualmente? No, me siento bien, estoy, a medida que pasan los combates voy levantando, voy entrando mal en la competencia y bueno, estoy apto para ser campeón. Ya esta noche vas a combatir con Manzanilla, un curvil venezolano que tiene buenos resultados también. Ha sido un boxeo de alta calidad, estuvo conmigo precisamente en el campeonato mundial de Italia y bueno, tiene mucha experiencia, ha participado mucho en varios eventos internacionales y pienso que hace una gran pelea. Al concluir el cartel nocturno en el Palacio de los Deportes, Rafael Fortún Chacón, quedarán pactadas las peleas por los títulos del boxeo de la quinta Olimpíada Nacional. En Camagüey, Leonel del Val.